En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con la firma de un convenio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la Universidad Tecnológica de Morelia y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad pusieron fin a la huelga que mantuvo cerrada la institución por 22 días y sin clase a poco de más de 2.000 alumnos. El viernes, autoridades universitarias y de sindicato ingresaron a las instalaciones de la universidad para revisar el inmueble y documentar el estado en que se recibe después del cierre. Alfredo Rosales Rosales, rector de la UTM, leyó las cláusulas que contiene el convenio signado por ambas partes donde se estipulan los compromisos adquiridos que dan fin a este movimiento. El sindicato se desistió del pliego petitorio con emplazamiento a huelga y se comprometió a levantar el movimiento huelguístico a las 12 horas del viernes. La UTM revivió el inmueble y todos los bienes que en él se encuentran. El sindicato dijo que hubo puntos de coincidencia para culminar el cuatrimestre sin afectación, sin llegar a la huelga. El lunes se reanudarán clases. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.